Fíjate, Pedrito, que nos están avisando que en punto de las 2 de la tarde se va a oficiar una misa en la funeraria donde están velando los restos mortales de Doña Silvia. Por eso vamos con nuestro compañero Roberto Hernández para que nos dé las últimas. Estamos viendo justo aquí imágenes de la preparación del recinto donde ya reposan sus restos, como ustedes pueden ver. Ah, es cierto, allá atrás. Son las primeras imágenes, justamente. ¿Será que Apulco, Rosario, imágenes de atrás? Porque sabemos el amor que le tenía por el puerto. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí. Sí, claro. Ahí está ya el sacerdote alistándose para en punto de las 2 comenzar este servicio religioso. Robert. Así es, Rosario. Imágenes en exclusiva que estamos mostrando en punto de las 2 de la tarde iniciará esta misa de cuerpo presente para Doña Silvia Pinal. Únicamente está la familia, algunos de los más allegados también a la familia Pinal, que son los que han acudido aquí a darle el último adiós. Ha trascendido, no está confirmado aún, pero que posiblemente sí llegó. Me voy a mover, está saliendo Iván Cochegruz. Ok. Ok. Va a seguir, me voy a acercar, a ver si... Pero si esa misa iniciará en punto de las 2 de la tarde, nos vamos a acercar a ver qué van a compartir. Adelante. Obviamente es este momento en vivo en donde pues todo, estamos tratando de conseguir algunas imágenes, declaraciones y demás. Es Iván Cochegruz que al parecer va a dar alguna declaración. Ya se están metiendo porque... Claro. Si hay mucha desorganización, somos muchos medios de comunicación. Sí, pero qué bueno que se están organizando. Y qué bueno que Iván tenga esta deferencia con la prensa de salir siempre y dar la información precisa, concisa. Con la autorización de la familia, por supuesto. Obviamente, si es familia. Obviamente tenemos un poquito de problemas con la comunicación porque estamos completamente en vivo, son muchísimos medios. Obviamente hay muchas señales metiéndose, interfiriendo claramente, pero bueno, pues obviamente... Me parece que está dando la ruta que va a seguir el cortejo fúnebre mañana rumbo a Bellas Artes. Escuchemos. Queremos pedirle al pueblo de México que salga a despedir a nuestra diva. Les vamos a compartir la ruta por donde va a ir la señora al Palacio de Bellas Artes para que la gente salga, salga por favor y pueda despedir a nuestra diva como ella se lo merece. Y va a salir de la funeraria a las nueve y media de la mañana y va a partir por eje 10 hasta Universidad. Posteriormente va a continuar por Avenida Universidad hasta el eje 8 Popocatépetl y va a tomar el eje central hasta que llegue a Bellas Artes. Esa es la ruta que va a seguir la señora. Les pedimos que si nos la pueden compartir en sus programas para que puedan salir a despedir a nuestra diva Sotanamal. Lo que la gente diga. A partir de las 11 de la mañana comienza el homenaje en Bellas Artes. ¿Cuánto durará la cremación? Hasta que sea desistido y después regresará para la cremación. Muy merecido el homenaje para Silvia. Que con mucho respeto salgan a las calles a despedir el paso que llevará la señora Silvia Pinal por todas las calles emblemáticas de nuestra ciudad para que la gente pueda despedirse. Pueda saludar. Todavía no. Esa información es para la ruta del día de mañana, por favor. Ahí está la información que está precisando. Robert. Así es. Iván, estamos en vivo para Ventania. Sí. Es confirmado entonces el homenaje a las 11 de la mañana. Por favor, le pedimos a la gente que salga. Por favor. Vamos a irnos por Eje 10 hasta Universidad. Vamos a continuar por Avenida Universidad. Y luego vamos a tomar hasta el Eje 8, Popocatépetl. Y tomaremos el Eje Central hasta llegar a Bellas Artes. Michelle Salas ya llegó. Ya está aquí. Gracias, te agradezco mucho. Ahí están compañeros, estamos en vivo. Pues son palabras de Iván Cochegruz, amigo muy cercano de la familia y productor teatro. Qué bien, ¿no? Que comparta este detalle. Y qué bonito que inviten a la gente a que salgan de sus casas para que de alguna manera puedan decirle adiós. Y no, a este cortejo fúnebre que pasará por estas avenidas tan importantes hasta llegar a Bellas Artes. A las 11 de la mañana iniciará el homenaje que era lo que decían ahora mismo hasta casi morir, claro. Qué agotador para la familia. Sí, bueno. Sí, pero es el momento de despedirla. Y de rendirle honores, tal cual como la diva que es. Robert, nada más puntualizando que ya está Michelle Salas ahí, ¿verdad? Confirmado en voz de Iván Cochegruz, ya está Michelle Salas aquí al interior. Al parecer llegó con Stephanie Salas. Entonces, pues, ella no ha querido obviamente dar alguna aclaración. Vamos a ver si ahorita la salida se logra. Ojalá. Gracias, Roberto. Gracias. Pendientes. Buenas tardes. Y es que recordemos que Michelle Salas, pues, siempre ha declarado y la hemos visto muy al pendiente de su bisabuela. Y ayer hasta lo comentábamos, Ricky. ¿Qué se dice? No, ya no se dice, lo confirmamos. Tenemos una declaración de la misma Silvia Pinal donde dice, a ver, para acabar pronto. Sí, Michelle Salas sí es mi nieta favorita. Claro, pues, obviamente era importante que ella estuviera ahí. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.